... Busco esa piedra, es decir, aquella que todo me lo muestre, no esta, sino la otra, la que tuve nunca, la que nunca. Busco aquello, no la piedra, sino aquello que hubo antes de los martillos. Viaja no por este cúnel, sino por aquel otro que nunca existe, pero siempre deja de existir. Y al fantasma bebé también le digo, viste, apenas bebé, apenas, apenas bebé, tus ojos fueron casi claros, los míos, los tuyos. Eso sí, sí, siempre en el borde, en el borde, al borde, en el borde, al borde, de la fosa oscura. Y tú, los dulces compones, los chicos voraces, arronconaron tu jardín, el tuyo. Estuve miedo, estuve miedo. No te voy a tomar esta bolsa porque yo no sé que es así. Que tengas un lindo día, mañana. Vos también, mi amorcito, suerte. Gracias, querida, gracias. Cariños, a las chicas. Chao, hasta luego, querida. Chao, hasta luego, nos vemos. Con Timmy Sandler. Ahora, ejecuto a mil fantasmas en el juego de la muerte. Gracias. Gracias. Ahora busco, no tampoco el río, sino el equívoco, el tambago, tambrando, a confundir de orillas. El viejito no fue a llevarme las cosas. ¿No fue? No. ¿No lo habrá querido lavar? No lo habrá querido lavar, porque me decís, ¿cómo lo hago? Como queriéndome decir, lavamelo vos. No, yo no me voy a poner a lavar. No, no. No voy a poner a... ¿Vale lo que pasa? Quizás es un grado sin dolería y la sin dolería ya no le cobran. No.